Me ha gustado mucho México porque, astronómicamente hablando, sois un país muy fuerte y que habéis dejado de lado las modas y las cosas superfluas de la cocina y habéis hecho en México una cocina con muchas raíces, con mucha personalidad y que sois parte de esos países que están cambiando el rumbo de la cocina a niveles que jamás nosotros hubiésemos soñado nunca. Y que he venido con mi equipo a dar lo mejor de parte de la obra, de lo que he hecho en estos últimos años en mi cocina y que me lo estoy pasando superbién, estoy cargando pilas y estoy viendo unos mexicanos y unas mexicanas que me estáis atendiendo como un rey y he tenido a derecha, izquierda, delante y detrás un equipazo de cocineras y de cocineros mexicanos que han estado, que se han dejado la vida estos días para el arte de la cocina que he traído para las comidas y para las cenas de mi lesiné. Y México tiene un microclima impresionante y tenéis unos productos que son la envidia del mundo de la cocina. Yo sabía a dónde venía y he encontrado, he hecho las comidas y las cenas con todos los productos que me ha dado la cesta de la compra mexicana. He venido con dos brazos derechos míos de mi cocina del Martín Berasategui de las Arte País Vasco que es donde tengo las tres estrellas Michelin, desde donde toqué con las yemas de los dedos el cielo de la cocina vestido de cocinero y desde donde me dirijo a responsables de proyectos gastronómicos míos en el mundo. De esos viajes que van a ser inolvidables y que se lo van a pasar increíblemente bien y que toda la vida recordarán este viaje de miles y mea aquí en México. Seguro.